Si tu hija me presentara a un futbolista en la casa, me gustaría que fuera... Gay... No! No! Un futbolista! Que tu conoces! Que tu conoces! Si tu hija, tienes 15 años y llega a la casa con Bryan Carrasco! No! 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 Sergi Santos! No! No! Valdave, un buen tipo! Si tu hija te presentara a un pololo, digo las peyes, ¿quién te gustaría que fuese? Porque es buena persona, porque es tranquilo, porque es amable, porque es cariñoso, porque es bien dotado, porque estudió... Mira, porque habla de corrido. Porque habla de corrido. ¿Quién consideras que es un futbolista? ¿Quién te gusta? No, 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 oye, no a mi hija ninguno, estos torrantes, no estais locos. No, 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 no me intercambiemos de tema porque es una hueá que a mi me complica mucho. Y ustedes se están metiendo en una materia complicada. Ja, ja, ja. Ya, ya, entonces, a la hija de Nico Perich la dejamos tranquila, que vaya al colegio. Sí, perfecto. Que vaya al colegio. Que vaya al colegio.